Un grupo de 22 personas, integrantes de dos organizaciones de discapacitados visuales de Iquique, fueron capacitados en masoterapia o distintas técnicas de masajes. El programa se realizó gracias a un convenio entre Cenadis y una universidad local. La masoterapia es una alternativa que para trabajo independiente hace mucho sentido para las personas con discapacidad tipo visual que no pueden ser contratados en otro tipo de actividad dependiente por un contrato fijo. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros estamos haciendo es esta actividad prolongarla hasta mediados de marzo en la playa y posteriormente estamos mejorando las sedes sociales que ellos tienen para que este programa pueda tener efecto durante todo el año. El proyecto tuvo un costo de un millón y medio de pesos, los que fueron aportados por la minera TEC Quebrada Blanca y las clases de capacitación las ejecutaron profesionales de la carrera de Kinesiología de la Universidad Santo Tomás. En este caso se nos dio la oportunidad de hacer una capacitación a través de un convenio con Cenadis para un grupo de discapacitados visuales. Así que nosotros pensamos que la mejor opción era realizar a través de masoterapia, que son técnicas de masajes, educar a estas personas para entregarles una herramienta de trabajo. Los participantes de esta capacitación, que los acredita para realizar masajes profesionales, son socios de la Asociación de Ciegos Cristianos, ACIVIC, y de la Asociación de Ciegos Domingo Yanedel Varas, ACIDOB. Más que nada este curso me sirve, me abre las puertas para tener un ingreso en mi edad, porque yo estoy casado y tengo un hijo de 6 años, con la pensión asistencial que yo recibo, esto me sirve un ingreso para mi edad. Esto es bien bueno, sirve porque así podemos ganar más dinero en la vida y tratar que podamos también rogar que nos vaya bien. En Cabancha se instalaron toldos, camillas y otros materiales necesarios para entregar una atención profesional a personas interesadas que estaban en ese sector de la playa. Tienen las mismas oportunidades que otra persona. O sea, la sensación es la misma que yo creo que una persona con una discapacidad que no sea discapacitada. Como en cualquier salón donde uno vaya a hacerse masaje. Yo me he hecho en otras partes, echaba de menos ahora esto, pero encontré buenísima la iniciativa, muy buena, que esté apoyada por la municipalidad me parece, ¿no? Y él como un profesional, como en otro lugar. Además que el paisaje, el ambiente, lo mejora todo. Los discapacitados visuales acreditados pueden realizar atenciones domiciliarias con valores de hasta 10.000 pesos. Se les puede contactar por teléfono o en Thompson 114, los días sábados en la Iglesia San Francisco.